¡Arriba! 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 Ya no duermo con los cuentos que del vuelta no harán Estoy perdido en el desierto Se ven los tres de mi amor Estás alzada en esta montaña Estás alzada en esta montaña En el desierto Otras noches para visitar A tus fantasmas Estás alzada en esta montaña Estás alzada en esta montaña